¿Qué hay aquí? Entonces, Emily, ¿qué hay en las fotos? Las fotos hay... Por ejemplo, la foto número uno. La foto número uno está en la cocina. Sí, o hay una cocina. Hay una cocina. En la foto número uno. Muy bien. Y Caitlin, ¿qué hay en la foto número dos? Los baños o el baño. El baño. El baño. Hay... Hay un baño. Hay un baño. Hay un baño en... En la foto... Oh, hay un baño en la foto dos. Número dos. En la foto número dos. ¿Qué hay en la foto número tres? En la foto número tres es salón. Hay un salón. Perfecto. ¿Qué hay en la foto número cuatro, Caitlin? Hay un dormitorio en número foto cuatro. En la foto número cuatro. En la foto número cuatro. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora vamos a poner la palabra, la palabra en la categoría correcta, en la categoría correcta. Ok, entonces, entonces ahora vamos a decir el sofá está en... después el cuarto. Ok, entonces vamos a... entonces el sofá, la cama, ok, la bañera, el sillón, etc. Ok, entonces ahora, Emily, tú comienza. En la cocina está... 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 Son... Son... Muchos... Sí... Sí... Sillón... Armchairs... Oh, sí, yes, but we don't have it. Ok, I'll try again. I'll start with this one. El salón está... El... En el salón está la sofá. El... El sofá. El sofá. Sí, entonces acuérdate, hay acento en la A. No, sofá es sofá. 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 And why is that el, not la? Because it's... It's an exception. El sofá. Ok. Entonces, en el... El sofá está en el salón. El sofá está en el salón. Ok. Perfecto. También puedes decir... You can also say... Hay... Un... Hay... Un... Sofá... En el salón. But you can use... Estar... Estar... O... Hay... You can choose which one you want. Like, the sofa is in the living room or there is a sofa in the living room. Ok. Ok, muy bien. Katelyn. Katelyn. Ok. Um... Oh, ok. Um... I... I... Es... Free... 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 I... So if you say this one... No es. Oh, then I have to say un. Hay un. Ok. Ok. Hay un... Free... Horrifico. Sí. ¿Dónde? En... El... En la cocina. En la cocina. Correcto. Emily. El lavabo está en el baño. Perfecto. Correcto. Lavabo está en el baño. Muy bien. Katelyn. Ok. Um... Es... Uh... Es... Uh... Hay... Una cama... En... El dormitorio. Perfecto. Sí. Hay una cama en el dormitorio. Emilia. Hay... Hay... Ah... Hay... Ah... Un... Ah... Un... Un sillón... Ah... En... El salón. Ok. En el salón. Ok. En el salón. Uh... Están... Dos... Mesías de noche. Oh... Hay... Hay... Oh... Hay... Dos... Mesías de noche... En... Um... Dos... Mesías. Oh... Ok. Um... Hay... Dos... Mesías... De noche... En... Uh... Mi dormitorio. Sí... En el dormitorio. Muy bien. Emilia. Uh... 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 El... Uh... 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 El... El... El bañera. La... La bañera. Ah... La bañera. Está... En... El... Cuerto de baño. Cuarto de baño. Cuarto de baño. Ok, muy bien. Otra, otra, Emily. La mesilla. Mesilla. La mesilla de noche está en el dormitorio. Perfecto. Ok. ¿Dónde está la lavadora? La lavadora está en la cocina. Perfecto. ¿Dónde está la almohada? The pillow. Oh. ¿Está? Oh, almohada está. La almohada está. And the H is silent, like hola. Almohada. Oh, ok. Almohada está encima de la cama. Perfecto. Encima de la cama. O en el dormitorio. Muy bien. Ok. Ok. El inodoro. The toilet. ¿Dónde está el inodoro? El inodoro está en el cuarto de baño. Ok. Perfecto. Ok. Entonces, here, I don't know what they mean with pila. It means battery. Maybe it's like muchos something, like pila de fotos or pila de toallas. Pila de toallas. So, pila means battery. Like, at least, maybe they're in there. It's like a different, but yeah, pila is battery. So, maybe. Yeah. Maybe like, maybe like in the living room. Is there a living room on there? Yeah, like a battery in the living room. Yeah. But don't worry about that. Yeah. Don't worry about pila, you know. Ok. Ok. Entonces, ok. We're going to play a game. Un juego. Un juego. Ok. You're going to think. Ok. You're going to piensa en una cosa. Think of one thing que hay en las habitaciones de los dibujos. Think of one thing that it, from here, from this right here, or other things that you know. Ok. Now, and your partner, the other person, is going to try to guess what it is. So, the other person is going to ask you questions, and you can only answer yes or no. Ok. Solo puedes decir sí o no. Por ejemplo, ¿está en el baño? ¿No? Sí. Ok. Es el inodoro. Is it the toilet? Sí. Ok. Entonces, aquí está. Entonces, entonces, Caitlin, you choose one, one object, un objeto. Escoge un objeto y Emily se va a preguntar. ¿Está? Te va a preguntar. Ok. Está. No, sorry. You think of it, and she will ask you. Oh, ok. No questions, ok? Oh, ok. Got it. Ok. Ready? ¿Está en el dormitorio? Sí. ¿Es el cama? No. Ok. You could say, ok. Está encima, está al lado, está a la derecha, a la izquierda. So, you could say, is it next to them. So, you could try to try to use as many of the words that we've used before. You see? Ok. ¿Es la pila? No. ¿Es la pila? Oh, no. No. ¿Es la mesilla de noche? Oh, sí. Bien. Ahora, Emily, piensa. Think of one thing. Piensa en un objeto en las fotos y Caitlin te va a preguntar. Pregunta sí, ¿no? I got it. Okay. So, if I'm ready, I say lista. 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 Okay. ¿Qué es todos los días? How do you say, do you use it every day? So, let's keep it simple. So, you can say, lo usas todos los días, but just say, is it in the blah, blah, blah. Okay. ¿Está en la cocina? No, está en la cocina. ¿Está en el salón? En el salón. ¿El salón? No, no está en el salón. ¿Está en la baña? El baño. Sí, está en el baño. Está al lado de, I don't know, how to say shower. La ducha. ¿La ducha? ¿Al lado de la ducha? De al lado de la ducha. La ducha. Sí. Oh, okay. Then, I'm going to say, esta, what's the toilet? Baño. Está. Este, Caitlin. Este. Este baño. It's this one. I'm circling it. What is it? Oh, you are? Inodoro. Oh, inodoro. Where is that? Bottom. Oh, I see it. Okay. Inodoro? ¿Está inodoro? Inodoro. I don't see it. It's like behind them. Inodoro. There it is. Okay. Inodoro. Not dodo. Inodoro. Inodoro. So, there's an R here. Inodoro. Inodoro. Oh, that's a hard one. Inodoro. Oh, what about esta, I have mirror laminated, but I don't remember it. So, ask it if it's on top of the toilet. Okay. Esta enzime de countertop? So, practice this word again. Okay. Esta enzime de inodoro. Inodoro. So, ino. So, repeat after me. Ino. Ino. Doro. Dodo. Not dodo. No. Not a double D. Doro. Inodoro. Doro. Inodoro. 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 Did it. Okay. Okay. So, now. Let me just say the full sentence. Inodoro. Yeah. And, esta enzime de inodoro? Del, del inodoro. No. Oh, del inodoro. No. Okay. Oh. So, ask if it's on top of the heater. The heater. The heater is calentador. Okay. Esta enzime de en, 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 hidador. Del calentador. Calentador. No. What? Okay. No esta. Oh. Esta, um, el baño ventano. So, maybe think of, look at the ones here. Which ones are in the bathroom? Oh, can you, um, scroll up a little bit? Or, can I move, like, um, our photos so that we're. Yeah, yeah. So, yeah. Yeah. You can move the photos, yeah. Oh. I don't know anything. Okay. Okay. Um, oh, okay. Um, es, uh, um, está debajo de, um, lavabo? Let's see. That's lavabo, right? Lavabo. Is it, you're saying, is it under the sink? Yeah. No. Okay. Um, I think that it's, like, hard, like, we have just, like, two options, like, toilet and, uh, other one. I said that already. I saw it. Bañera. Of course, yeah. We don't have, like, other things in the list. Es la bañera. Sí. Es la bañera. Okay. What is bañera? Bañera. What is bañera? ¿Qué es la bañera? It's a bathtub. Correcto. Oh, the bathtub. Correcto. Oh. Okay. Entonces, ahora, eh, eh, Emily. I'm sorry, I'm going to mute. What do I need to ask? I will, I will ask you. Okay. Think of one and I'll ask you yes or no. Okay. ¿Lista? Oh, uh, sí. Okay. ¿Está en el salón? Sí. Okay. ¿Está, está en el centro del salón? Sí. Okay. ¿Es el sofá? Sí. Muy bien. Okay. Listo. Pregúntame. ¿Está en el dormitorio? No, no está en el dormitorio. ¿Está en la cocina? No, no está en la cocina. ¿Está en el baño? No, no está en el baño. ¿Está en el salón? Sí, está en el salón. ¿Está en el salón? Sí. ¿Está en el salón? Oh, ¿es el ventano? ¿Es la ventana? ¿Es la ventana? No, no, no es la ventana. ¿Es la, es el televisión? ¿Es la televisión? No, no es la televisión. Es el, es el chimenea. ¿Es la chimenea? Es la, es la chimenea. No, no es la chimenea. Es, es el, o es la lámpara. Sí, es la lámpara. Ok, para terminar, ¿qué hay en tú, qué hay en tu salón? ¿Qué hay en tu cocina? ¿Qué hay en tu baño? ¿Qué hay en tu dormitorio? Ok, entonces Emily, pregúntale a Caitlin. ¿Qué hay en el salón? En tu salón. Ah, ¿qué hay en tu salón? ¿Micrófono? So you're muted. Ok, en mi salón hay una silla y una, um, si, how do you say the little one? ¿Sillera? Una, you can say sillita. Una, um, una, uh, grande plantas. Ok, hay una planta grande. Oh, hay una planta grande y, um, muchos, uh, pequeños plantas. Muchas, muchas plantas pequeñas. Ah, muchas plantas pequeñas. How is this, like, is there, like, a way to get me to remember the order or just practice? You just have to remember that, like, first the thing and then the, you know, the adjective. Ok, ok. Ok, half big. Ok, and, um, y una televisión y dos, uh, lamparas. Lamparas? Y dos lamparas. Ok. Ah, y, um, uh, mesa de masilla. Sí, una mesa. Uno, masilla. Y, that's it. Es todo. Es todo. Es todo. Es todo. Muy bien. Ahora Caitlin pregunta. ¿Qué hay, um, tu dormitorio? ¿Qué hay en? Oh, ¿qué hay en tu dormitorio? Dormitorio, sí. En mi dormitorio hay, ah, una ventana, ah, un, un, ah, radiador, um, una puerta, ah, y una cama, y, ah, dos, ah, ah, mes, ah, mes, ah, mesillas, ah, de noches. Dos mesillas de noche. Dos mesillas de noche. Muy bien. Y, ah, una lámpara. Una lámpara. Muy bien. Muy bien, chicas. Excelente, excelente. Ok. Entonces, vamos a continuar la próxima clase. La próxima clase. So, next class. Ok. Just so that you know what to study. So, this was kind of a review. Kind of putting everything together. The positioning. Ok. But we don't forget the stuff. Yeah. Ok. Ok. I'm going to do a little bit of reading. Ok. We're going to describe this. It'll be just a warm-up. And then we're going to talk about describing people. Ok. Como es how. How is. How is the man? Or what is he like? Ok. So, we're going to practice. So, practice all of this vocabulary right here. Ok. For next time. And then you'll be, you'll be prepared. Ok. Cool. Gracias. Gracias. De nada. Hasta luego. Have a good week. Hasta luego. Hasta luego. Have a good week. Bye-bye. Adios. Gracias. Bye-bye. Bye.